El suceso que ocurrió en el parque de un cementerio te pondrá a imaginar muchas cosas. Sin embargo, no estamos a salvo de la ficción o de la realidad. Este es el caso de estos jóvenes, que se encontraban realizando su rutina de ejercicios. El reloj marcaba las 12 y 17 minutos de la medianoche. Los tres jóvenes eran observados por una figura espeluznante, que aparecía y desaparecía por ratos. Ninguno se percataba de lo que esa misma noche iba a suceder. Las víctimas conversaban entretenidamente, sin imaginar lo que sucederá a continuación. El reloj marcaba las 12 y 17 minutos. ¿Por qué? El reloj marcaba las 11 y 17 minutos. ¿Por qué? Las 2 y 18 minutos. Observen detenidamente el video Las reacciones de prestar ayuda no se hicieron esperar La figura ya no hacía presencia en el lugar Aquí te recordamos lo que dicen nuestros abuelos Algunas horas de la noche están marcadas por manifestaciones paranormales La figura ya no hacía presencia en el lugar